La Subsecretaría de Movilidad Sostenible continúa realizando el conteo y reparación de la señal ética afectada durante el paro nacional. El equipo encargado recolecta e identifica los dispositivos con posibilidad de recuperación y separa los que deben ser dados de baja para su disposición final. En este momento nos encontramos haciendo una revisión de todos los elementos recogidos para identificar qué tableros y qué parales se pueden salvar y reutilizar en la ciudad. Estamos haciendo esta labor con nuestro equipo de trabajo. Las evaluaciones de funcionalidad se realizan a diario para generar un resultado preciso y obtener estadísticas actualizadas con el fin de actuar rápidamente sobre los elementos averiados de diferente tipo. Igualmente nuestro equipo trabaja de manera paralela en un componente digital realizando el inventario y la verificación de la señalización existente en la ciudad. La pronta habilitación de la señal ética en la ciudad permitirá la prevención de siniestralidad y mejorará el reconocimiento de las vías sin dificultad para que Cali se levante por la vida.